Bueno, bienvenidos a esta nueva sección de Chetnejo Reacciona. El día de hoy vamos a reaccionar a la zanahoria y a esas películas famosas que han ayudado a generalizar el hecho de que el conejito debe comer a esa nueva abundancia. ¿Listo? Les recuerdo que la zanahoria es una hortaliza rica en carbohidratos. Los carbohidratos en los seres humanos ayudan a que los alimentos pasen más rápido del estómago al intestino. En conejitos es uno muy diferente, haciendo que pueda producir problemas como la diarrea y en este caso, en la mayoría de casos, para los conejitos suele ser mortal. Hay que evitar que nuestras mascotas viven en estos puntos. La primera película a la que vamos a reaccionar o a mencionar es a Peter Rabbit, donde claramente ustedes van a poder encontrar al protagonista, a Peter, acostado en una cama literal de zanahorias. La segunda película que nos ayuda a reafirmar el hecho negativo de que quieren comer zanahoria es la famosa película o saga de Space Jam. El famoso conejo, Bugs Boy, ustedes saben que está loco por la zanahoria. ¡Tarán! ¿Qué hay de nuevo, viejo? Tienes muy buen ritmo, viejo. Lo intentaré. Y la última película a la que vamos a reaccionar es la película de Zootopia, donde la gente, la policía, la gente que se llama Judy Hoffs, que es la conejita, pues también se puede ver en ciertas escenas de la película. 160 mil. Creo, sabes que solo soy una coneja, pero nos gusta la multiplicación, en fin. Tenemos que tener presente que para nuestras mascoticas, la zanahoria es un snack, no se constituye un alimento que haga parte de la base de su dieta. Síganos en este canal de YouTube para que puedan aprender más contenido acerca de los conejitos y más tips que les pueden servir a ustedes para así ayudar a que sus conejitos tengan mejor calidad de vida.